La dispepsia es un problema estomacal muy frecuente. Se estima que uno de cada cuatro ecuatorianos la padecen, llegando a representar hasta el 5% de las consultas médicas. Soy Lorena Ochoa y les doy la bienvenida aquí a su canal, La Estación Online, en su programa La Estación de la Salud. El día de hoy tendremos al Dr. Guillermo Navarro. Él es gastroenterólogo y nos va a hablar del tema de la dispepsia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Recuerden que estamos siendo retransmitidos por Radio Centro 101.3 FM todos los sábados a las 9 de la mañana. Por supuesto, la entrevista va a ser llevada a cabo por Miller Reynoso. Bienvenido, doctor. Adelante, Miller. ¿Luces cansada? ¿Tus arrugas y líneas de expresión son más visibles? ¿Se te cae el cabello? ¿No has logrado bajar esos kilos de más? ¿Te molestan las manchas en tu rostro? En Lisbatioja Medical Spa diseñamos soluciones para esas problemáticas, cumpliendo con amor, responsabilidad, seguridad y calidad. Los excelentes resultados en todos nuestros tratamientos. ¡Compruébalo! Visítanos en Guayaquil, Urdeza Central, Víctor Emilio Estrada, 1118 y Laureles. Llámanos al 045050100. En Quito, Norte Sur y Valle de los Chillos, 025100600. Comunícate a nuestro WhatsApp 0984282126 o encuéntranos en nuestras redes sociales. Lisbatioja Medical Spa, belleza con propósito, 14 años junto a ti. Hola amigos, soy Miller Reynoso y estamos en un programa más de la Estación de la Salud por la estación online, como lo dijo nuestra querida productora Lorena. Tenemos el día de hoy al doctor Guillermo Navarro, el ex gastroenterólogo, con el que vamos a hablar el tema de la dispepsia. Doctor Navarro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor, ¿qué es la dispepsia para comenzar? Ok, la dispepsia es el trastorno de la alimentación o es la mala digestión. Eso es la dispepsia. La dispepsia se traduce en todos los síntomas que se puedan presentar a nivel del abdomen superior, entiéndase a nivel gastro-duenal, que puede estar relacionado con distensión abdominal, saciedad precoz, o sea llenura precoz, y dolor en la boca y el estómago. Ahora, todos estos síntomas pueden estar relacionados en un paciente siempre y cuando no esté asociada a algún tipo de enfermedad orgánica o metabólica. Y cuando me refiero a orgánica, me refiero al daño de por sí de la mucosa gástrica o la mucosa duenal. Y metabólica, pues lógicamente a pacientes que tienen trastornos como diabetes o algún trastorno concomitante. Doctor, en este caso, por decir, si una persona tiene gastritis, ¿puede tener a la vez también una dispepsia? Por supuesto, por supuesto, porque hay que tener presente cierta situación, ¿no? Cuando el paciente acude a nuestra consulta, el paciente entra con síntomas de dispepsia y a lo que a nosotros nos interesa es diferenciar si esta dispepsia es funcional o es orgánica. Cuando hablo de funcional, es neta y exclusivamente sintomatología no asociada a daño de la mucosa, ¿ya? Y dispepsia orgánica es todo aquello que produzca daño o enfermedad sobre la mucosa gástrica. Por ejemplo, gastritis, gastritis asociada para helicobacter pylori, poliposis gástrica, úlcera gástrica, úlcera duenal, lesiones tumorales, cáncer de colon, cáncer de estómago, perdón. Entonces, hay la dispepsia orgánica y la dispepsia funcional. Y si tenemos un paciente con una gastritis activa, ya sea asociada por helicobacter pylori, una gastritis asociada por la toma indiscriminada de AINES, que son antiinflamatorios, como el diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, queterolac, pirina, o cualquier tipo de gastritis, puede producir síntomas de dispepsia. Doctor, ¿los síntomas de la dispepsia son controlables? ¿Puede llegar a curarse o vuelven a aparecer en algún tiempo determinado? Ok. Dentro del interrogatorio, de la historia clínica, lo primero, lo primero es diferenciar, ¿no? Ir a investigar si este cuadro de dispeptico es producido, como te referí, por algún tipo de lesión como tal en la mucosa gástrica, ¿no? Y después, pues, lógicamente, ya teniendo en claro el panorama de qué tipo de dispepsia es, nosotros podemos darle un pronóstico de tratamiento al paciente, ¿ya? El objetivo, lógicamente, es que si la dispepsia es a causa orgánica, es tratar la causa para que mejore la sintomatología. Ahora, si estamos hablando de una dispepsia funcional, que el desencadenante habitualmente es el nivel de estrés, el cambio en los horarios alimentarios, la mala alimentación, el ritmo de vida que lleva el paciente, porque es una sintomatología que no está asociada a alguna enfermedad como tal, sino muchas veces al desorden. Entonces, la idea, pues, lógicamente es orientar a ese paciente, dar tratamiento y mejorar la sintomatología e inactivar el cuadro clínico para que mejore la calidad de vida del paciente. Listo. Por decir, doctor, un paciente que, como usted lo decía, tiene elevado el helicobacter pylori, se controla la sintomatología del helicobacter y, por ende, va a bajar los síntomas de la dispepsia también. Claro. A ver, si es una dispepsia orgánica y es causada por una gastritis por infección por helicobacter pylori, lo primero es erradicar la bacteria. Se sobreentiende que al erradicar la bacteria la sintomatología del paciente mejora o simplemente desaparece, ¿no? Pero si por algo de motivo el paciente persistiera con la sintomatología, ya entra en otro campo de investigación en el cual una de las herramientas importantes es una endoscopía digestiva para, lógicamente, ver cuál es el estado real de la mucosa gástrica y por qué todavía no hay una mejoría de la sintomatología como tal. Entonces, todo esto en base a tener un diagnóstico de probable infección por helicobacter pylori usando métodos de diagnóstico no invasivos, ¿ya? Y entiéndase, pues, exámenes de sangre con anticuerpos para helicobacter pylori, test del aliento para helicobacter pylori y el examen de antígenos en heces de helicobacter pylori, ¿no? Y al dar el tratamiento, pues, esperamos que hay una buena respuesta. Ahora, dentro de todo este contexto, hay signos y síntomas de alarma donde el cual a nosotros nos obliga, pues, a hacer un diagnóstico más oportuno e implementar, lógicamente, herramientas de diagnóstico invasivas como la endoscopía digestiva y la biopsia gástrica, como, por ejemplo, la pérdida de peso de floma inexplicable, el sangrado digestivo a nivel de materia fecal, un vómito por ratio tipo característica borra de café, antecedentes familiares directos con cáncer de estómago, anemia de origen desconocido, o sea, hay signos que sí nos brindan una situación para poder ser más oportunos en el diagnóstico y tomar la decisión de ir directamente a un procedimiento endoscópico. Claro, doctor, eso le quería preguntar. Hay ocasiones que los pacientes, ok, acudieron al médico, se le trató el tema de por qué era la dispepsia que tenían, se encontraron los síntomas y pasó. Después de un tiempo vuelven a tener los mismos síntomas y a veces ya no acuden al médico, agarran la receta anterior, pero eso puede enmascarar que el paciente pueda estar con otro cuadro, como usted lo decía, y puede llegar a un cáncer. Sí, sí, totalmente. O sea, hay algo que nosotros dentro del cuadro que se llama dispepsia recurrente, el paciente cumple con el tratamiento, tiene la mejoría, se ausenta los controles, pero el cuadro se vuelve a repetir, porque lógicamente pasa el efecto de la medicación, vuelve a subir al ritmo de vida normal, inserción de los alimentos que habitualmente suspendió temporalmente mientras estamos con el tratamiento, retoma la sintomatología tal vez con mucho más intensidad, y bueno, sí, hay cánceres, hay ciertos cánceres a nivel de estómago que te puede inicialmente ser, interponer síntomas y tener características de una dispepsia, ¿ya? Y lógicamente cuando la lesión está en un estadio más avanzado, pues empieza a haber los síntomas de alarma, como lo que te referí, pérdida de peso, sangrados a nivel de materia fecal, la materia fecal se torna negra, eso es un signo de un hemorragia que se conoce con el nombre melena, hay vómitos de característica por racio como borra de café, anemia de origen desconocidos, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente ahí ya muchas veces suele ser diagnósticos tardíos, ¿no? Hay un límite, o sea, muchos consensos, muchos consensos a nivel mundial dan ciertos límites de edades para poder llegar a un diagnóstico endoscópico, ¿no? Hoy por hoy se recomienda una endoscopía inicial para ver un screening, rastreo, búsqueda, como quieras determinarlo, de un cáncer gástrico a partir de los 45 años se recomienda, ¿ya? Menos de 45 años uno hay que ser selectivo con el paciente, interrogarlo bien, hacerle el seguimiento como corresponde y lógicamente si hay signos de alarma, apresurar una endoscopía para tener un diagnóstico oportuno. Y eso se llama prevención. O sea, prevención me refiero a cuando pasas los 45 años y quieres hacerte una endoscopía preventiva. Menos de los 45 años tú eliges al paciente en el caso del interrogatorio y el seguimiento que le estás llevando como tal. Claro, o sea, no es obligatorio, no es que tengo el dolor, tengo la molestia y... No necesariamente en una primera consulta tienes que abordarle a un paciente con un procedimiento endoscópico. Lo ideal dependiendo de la característica de cada paciente porque cada paciente es un mundo distinto. Entonces tú seleccionas al paciente y de acuerdo a la característica clínica y a lo que tú le brindas como tratamiento y a la respuesta como tal toma la decisión o conducta de hacer un procedimiento endoscópico si así lo amerita. Perfecto. Doctor, ahora le vamos a dar paso a nuestra productora Lorena que también le va a hacer unas preguntas. Adelante, Lore. Gracias, Miller. Doctor, ¿qué tan dañina es la grasa para la digestión y qué tipo de grasas es recomendable consumir? A ver, lo que sucede es que si estamos con una dispexia como tal y hay un trastorno de la digestión, entonces esas grasas no van a ser bien digeridas como corresponde. Y lo primero que se va a presentar es habitualmente una fermentación inadecuada porque muchas veces hay un retardo del vaciamiento del estómago y eso conlleva pues a mayor fermentación y mayor producción de gases. Entonces ese tipo de situación es donde desencadena distensión abdominal, sensación de llenura, eructos posprandiales que son habitualmente posterior a la alimentación e incluso a veces habitualmente reflujos. De ahí pues lógicamente las grasas no saturadas es lo que debería tal vez en algún momento el paciente consumir no a mayor proporción. En ese tipo de situación pues sí es bueno tener una orientación más que todo nutricional con una especialista en nutrición. El desorden alimentario en los pacientes, en los horarios alimentarios, la sobrecarga de alimentos en ciertos horarios inespecíficos es lo que conlleva al trastorno de la digestión como tal. Doctor, fuera de cámara estábamos conversando un poquito del café. ¿Qué nos puede decir del café? ¿Se puede o no se puede consumir cuando se tiene este mal? La verdad que no. No porque si tenemos un paciente con síntomas típicos de dispexia o activos de dispexia, la cafeína, propiamente dicha, te va a producir hiperacidez gástrica, aumento de la acidez gástrica, te puede conllevar a reflujos. ¿Por qué? Porque la cafeína actúa sobre el esfínter esofágico inferior que forma la barrera antirreflujo y lo va a relajar. Entonces va a conllevar a tener reflujo, eructos, regurgitación. Y, lógicamente, pues la hiperacidez a que no dijeras correctamente los alimentos, va a haber distensión abdominal, sensación de hielo y por consiguiente se recomienda en pacientes que están con dispexia no ingerir café por lo menos hasta que termine el tratamiento y después se puede probar tolerabilidad y ver si lógicamente el paciente no vuelve a recaer con sintomatología. Pero durante el tratamiento de dispexia o con síntomas de dispexia no debe consumirse café. Doctor, el tabaco, ¿qué nos puede decir el tabaco? ¿Es cierto que produce gases? A ver, el cigarrillo de por sí es un factor oncogénico, ya, está muy relacionado al cáncer de esófago y también al cáncer de estómago. Por consiguiente, no es aconsejable el consumo de cigarrillo en pacientes con cuadros de dispexia. Doctor, sobre la gente joven, hay mucha gente joven que sufre de dispexia y de gastritis también, me imagino que tiene que ver con la comida. Tal vez existe algún otro factor para que la gente joven, muy joven, sufra de este síndrome o esté mal. A ver, algo que siempre voy a reiterar, mira que la palabra dispexia siempre se la relaciona con la palabra gastritis, ¿no? Y la dispexia no es lo mismo que una gastritis, ni la gastritis es lo mismo que una dispexia. La dispexia es un síntoma asociado a la mala digestión, ¿ok? La gastritis puede conllevar a la dispexia. Ahora, sí, todos los pacientes, la consulta como tal, se podría decir el 70% de la consulta habitualmente es por síntomas de dispexia. Y el otro porcentaje es para síndrome de intestino irritable, que es lo que más vemos a nivel de la consulta del día a día. Pero la dispexia está muy relacionada con el mal hábito alimentario que tienen los pacientes, comer en horas que no corresponden, comer tardíamente, sobresaturación de alimentación o lo que la gente comúnmente conoce con el nombre de jempacho, que es la transgresión alimentaria, comer tardíamente, ingesta de alimentos que son irritantes a nivel de la parte gástrica, como por ejemplo el café, alimentos muy condimentados, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco o cigarrillo, son factores que desencadenan a la sintomatología. Entonces, ese desorden, ese desorden va a llevar a la a la dispexia como tal. Doctor, acerca de la alimentación, usted comentó algo de los horarios de alimentación. ¿Qué tanto influye esto para que la gente padezca de gastritis o dispexia o cualquier afectación al estómago? Claro, lo ideal es que un paciente tenga una regularidad en los horarios alimentarios, que tengan una regularidad constante y que siempre traten de ingerir alimentos regularmente a la misma hora. Lógicamente, si usted por algún motivo usted está adaptado, está acostumbrada a desayunar, se me ocurre entre 7 y 8 y media de la mañana, almorzar entre 2 y media y 2 de la tarde, cenar entre las 7 y 8 de la noche y usted excede esos horarios. Al momento de exceder, saber elegir los alimentos y no ingerir alimentos muy sobresaturados en grasas, no alimentos muy condimentados para que la digestión sea correcta y no se sume a la siguiente alimentación. Porque muchas veces, al comer tardíamente o fuera de los horarios regulares, si usted almuerza fuera del horario regular y al llegar a la cena no ha digerido correctamente el almuerzo, eso se va a sumar. Eso se va a sumar y no va a tener una buena digestión. Y en la noche, posiblemente va a tener dispección nocturna, síndrome intestinal irritable, reflujo nocturno, y etcétera, etcétera. Y los síntomas se van a sobreagregar y eso va a ser una sumatoria día a día. Y eso conlleva, eso va a conllevar, pues lógicamente, a que la sintomatología sea mucho más alarmante, o sea, más manifiesta. Doctor, ¿y aquellas personas que hacen ayuno, por ejemplo, que está muy de moda, el ayuno intermitente? Imagínense que durante la noche usted está descansando y su aparato digestivo está digiriendo los alimentos que por ahí restaron de ser digeridos durante el día, ¿no? Se levanta en ayunas y persisten 16 horas de ayunas, porque habitualmente son de 14 a 16 horas de ayunas. Ese estómago igual sigue produciendo jugo gástrico, ¿no? Entonces sí va a haber un trastorno al final de la dieta como tal, va a producir algún tipo de sintomatología. Y va a producir seguramente alguna intolerabilidad, algún alimento cuando quiera reinsertar a los alimentos adecuados, comunes, perdón. Es decir, que usted no está de acuerdo con el ayuno intermitente o las personas que hacen ayunas. No, verdaderamente no. Tal vez en un lapso de tiempo se podría hacer. Yo no lo veo viable. No lo veo viable, le repito, o sea, porque el ritmo circariano como tal va a seguir produciendo, de los órganos va a seguir, la función va a seguir normal y la producción gástrica sigue tal cual. ¿Y aquellas personas que comen cinco veces al día? Bueno, se recomienda, se recomienda hacer break entre el almuerzo, entre el desayuno y el almuerzo, entre el almuerzo y la merienda, pero lógicamente esos breaks no pueden ser muy cargados ni en calorías, ni en grasa. Se recomienda bastante la ingesta de fibra, por ejemplo, ¿ya? No veo, no hay ningún problema. Sería, es más, es lo ideal. Doctor, usted hablaba hace un momento con Miller, dijo algo de la biopsia gástrica. ¿En qué momento se hace esta intervención? A ver, como yo le explicaba a Miller, todo paciente a partir de los 45 años se recomienda hacer un procedimiento endoscópico preventivo, ¿no? Menos de los 45 años hay que seleccionar al paciente específicamente dependiendo de cómo evoluciona el tratamiento que le hemos brindado, si presenta síntomas de alarma o signos de alarma que nos conlleve a adelantar un procedimiento endoscópico. Por ejemplo, si tengo un paciente que por algún motivo le he dado dos esquemas de tratamiento y no me responde al tratamiento y persiste la sintomatología, es un paciente que debería ir a un procedimiento endoscópico y al hacer el procedimiento endoscópico, lógicamente tomar una muestra de biopsia. La biopsia es muy útil porque la biopsia nos va a identificar qué tipo de gastritis tiene, qué nivel de inflamación y actividad presenta, si hay o no la presencia helicobacter pílora y lógicamente células cancerígenas. Es importante. Ahora, en base a eso, ya teniendo una biopsia y teniendo un estudio endoscópico que nos va a reunir para poder dar un diagnóstico concreto, podemos darle un pronóstico al tratamiento y un, al paciente, perdón, un pronóstico y un tiempo de tratamiento. Doctor, ¿cómo se realiza hoy en día una biopsia gástrica? Eso es a través, es mediante endoscopía. El paciente se prepara previamente, acude a un centro endoscópico en ayuna previamente, el paciente se realiza bajo asedación, el paciente está sedado, dormido, no siente absolutamente ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia, se explora por medio de una fibra óptica que es el endoscopio, se introduce por media oral, se va revisando todo lo que es la parte esofágica, llegamos a estómago, visualizamos la mucosa y dependiendo de lo que observamos, tomamos muestras de biopsia en sitios, en sitios donde vemos que hay una anomalía a nivel de la mucosa. Listo doctor, gracias por sus respuestas. ¿Luces cansada? ¿Tus arrugas y líneas de expresión son más visibles? ¿Se te cae el cabello? ¿No has logrado bajar esos kilos de más? ¿Te molestan las manchas en tu rostro? En Lisba Tioja Medical Spa diseñamos soluciones para esas problemáticas, cumpliendo con amor, responsabilidad, seguridad y calidad, los excelentes resultados en todos nuestros tratamientos, compruébalo. Visítanos en Guayaquil, Urdeza Central, Víctor Emilio Estrada, 1118 y Laureles, llámanos al 04 50 50 100 en Quito, Norte Sur y Valle de los Chillos, 025 100 600. Comunícate a nuestro WhatsApp 098 428 2126 o encuéntranos en nuestras redes sociales. Lisba Tioja Medical Spa, belleza con propósito, 14 años junto a ti. Muchas gracias, Lore. Doctor, en este caso, entonces, la parte conductual juega un factor muy importante con respecto a las dispepsias, ¿verdad? O sea, como usted lo nombraba, el estrés también es parte de que se den estos síntomas. Sí, por supuesto. A ver, como reitero, lo importante es el interrogatorio correcto, el buen interrogatorio, el buen manejo de la historia clínica y poder diferenciar específicamente si estamos al frente de una dispepsia funcional o una dispepsia orgánica. Si estamos frente a una dispepsia orgánica, investigamos la causa, la tratamos y correlacionamos de que haya mejoría de la sintomatología clínica del paciente con el seguimiento como corresponde. Si estamos frente a una dispepsia funcional donde ya hemos descartado cualquier tipo de lesión, entonces vamos al interrogatorio, vemos en dónde está el problema, si hay algún desorden conductual, ya sea por mal hábito alimentario, mala elección de la alimentación, ¿ok? Y lógicamente está asociado a un cierto nivel de estrés. Se lo trata clínicamente y vemos la mejoría, si hay mejoría o no. Todo va dependiendo de que sepamos distinguir clínicamente si es una dispepsia funcional o una dispepsia orgánica. Doctor, ¿qué recomendaciones les puede dar a nuestros seguidores para evitar una dispepsia? A ver, yo lo que les recomiendo es que vayan oportunamente a la consulta con la especialidad, que reorganicen sus horarios alimentarios, que elijan y sepan elegir los alimentos, que identifiquen qué tipo de alimentos al ser ingeridos les producen ciertas molestias como distensión abdominal, sensación de hienura, eructos, dolor en la boca del estómago y lógicamente pues la prevención es importante. La prevención es importante, acudan a una consulta que sea bien evaluada, para que sean bien evaluados y tomar la conducta apropiada en el momento oportuno. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? Perdón, primero ayúdenos con su número telefónico para que nuestros seguidores puedan tomar apunte del mismo y también dónde lo pueden ubicar. Los números de teléfono del consultorio es el 501-5620, 501-5620 o el número celular 098-57-34-670. Estamos ubicados en la unidad de gastroenterología, está ubicada en la Torre Médica Cima, sobre la avenida Boloña, atrás del policentro, en el piso 4, oficina 422. Perfecto. Doctor, esperamos tenerlo en otro programa acá en el programa de la Estación de la Salud. Encantado, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Ahora vamos con los tips de la salud de hoy y es para evitar tener dispepsia o cuidar mejor tu sistema digestivo. Comer despacio y masticar bien. Debemos tener en cuenta que a medida que aumenta la velocidad en la que comemos, el estómago multiplica el tiempo que tarda en hacer digestión. Además, comiendo despacio, evitaremos que se produzcan gases. A la hora de comer, lo más recomendable es dividir los platos en tercios, ocupados en una de sus mitades por verduras y hortalizas y en la otra mitad y en partes iguales por proteína y una buena calidad de carbohidrato complejo. La fibra que no falte nunca, frutas, verduras, legumbres, te aportan un alto contenido en fibra. A lo largo del día, ayuda a regular los movimientos intestinales y evitar el estrellimiento. Cuidado con el alcohol, las bebidas carbónicas y las especias picantes, ya que provocan más dispepsias, afirman los expertos. Si ingerimos alcohol sin tener nada en el estómago, éste lo calienta y la absorción es inmediata, lo que puede provocar que lleguemos a una intoxicación etílica. Nada de tabaco, porque empeora las digestiones y puede producir gases. Hacer ejercicio ayuda a estimular los intestinos y aporta a nuestro objetivo de tener una buena digestión. Una caminata de 20 minutos después de las comidas también puede mejorar el tránsito intestinal. Consuma probióticos. Son excelentes reguladores del tránsito intestinal. Reducen la sensación de hinchazón y su ingesta ayuda a prevenir y disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales. Siempre, siempre beber agua durante todo el día. La cantidad exacta depende del peso de cada persona, pero el promedio es de dos a tres litros diarios. Agradecemos el día de hoy la presencia del doctor Guillermo Navarro, gastroenterólogo que nos habló del tema de la dispepsia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Escúchenos todos los sábados a las nueve de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. También para comentarios y sugerencias al 0999-502841. Esto ha sido todo el día de hoy en nuestro programa La Estación de la Salud. Los esperamos en la próxima emisión. Un abrazo. ¿Luzes cansada? ¿Tus arrugas y líneas de expresión son más visibles? ¿Se te cae el cabello? ¿No has logrado bajar esos kilos de más? ¿Te molestan las manchas en tu rostro? En Lisbatioja Medical Spa diseñamos soluciones para esas problemáticas, cumpliendo con amor, responsabilidad, seguridad y calidad. Los excelentes resultados en todos nuestros tratamientos. ¡Compruébalo! Visítanos en Guayaquil, Urdeza Central, Víctor Emilio Estrada, 1118 y Laureles. Llámanos al 04-5050100. En Quito, Norte Sur y Valle de los Chillos, 025-100600. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-428-2126 o encuéntranos en nuestras redes sociales. Lisbatioja Medical Spa, belleza con propósito, 14 años junto a ti. ¡Gracias!